No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La vista que hemos tenido para mí Ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras De mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rocas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla Siempre que digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Recibe estas rosas rojas Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Si un día llegas a quererme Si un día llegas a quererme Y hoy con estas rosas rojas Y hoy con estas rosas rojas Yo he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla Siempre que digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz